El clima pues sí ha estado bastante complicado y de hecho este día ha sido un día muy muy movido, literalmente. Ahora lo que voy a hacer, estoy esperando un ratito más que empiece el espectáculo principal en el teatro. Y bueno pues ya para cerrar con broche de oro estos siete días de crucero, pues decidí probar uno de los restaurantes de especialidad. Entonces les platico un poquito el rollo del desembarco. ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues este día es el séptimo día del crucero por Alaska. Si no han visto los otros videos pues sí les recomiendo que vayan y les echen un ojillo que están bastante buenos. Pero este pues ya es el último día de crucero y ya se nos va a acabar. Hoy no se hace ninguna parada, este es un día completamente de viaje. Aunque sí estaba programado una visita al glaciar Hobart. Que básicamente era nada más pasar por el glaciar para tener las vistas del glaciar. Pero el clima ha estado muy malo y ha estado muy lluvioso y muchísimo viento, muchísima neblina. Entonces bueno eso acabó cancelándose y ya no pasamos por el glaciar Hobart. Si no pues ya estamos yéndonos directo al destino final que es Seaworth, Alaska. Que ahí es donde termina este crucero y bueno ahí se acabaría pues prácticamente la aventura por Alaska. Pero esta serie de videos específicamente no va a acabar en Alaska. Todavía va a seguir un poquito más, un par de videos extras en otro lugar. Pero bueno la serie no se acaba pero el crucero en Alaska sí y precisamente en este video también vamos a ver la parte del desembarque. Así que por cierto pues ya ha estado, como les comento el clima pues ya ha estado bastante complicado. Y de hecho este día ha sido un día muy muy movido literalmente, literalmente. Este sí se ha sentido bastante fuerte el movimiento del barco. De hecho solamente el primer día si más no recuerdo que también se sintió un poco de movimiento. Y los demás días la verdad estuvieron bastante tranquilos. Pero hoy sí se ha movido bastante. De hecho toda el agua de la piscina prácticamente se derramó. Cerraron las piscinas porque bueno pues si era ya un verdadero desastre. Y bueno pues ya que es nuestro último día pues vamos a aprovecharlo lo más que se pueda. Así que vamos a ver qué hacemos en un último día de crucero. Y bueno para este último día pues hacemos esta última visita al Windjammer. A una última comidita aquí en el buffet. Y disfrutar de la vista porque está bastante interesante la vista. Ya se despejó un poquitillo. Ya no está tan nublado pero pues esto sigue moviéndose como loco. El barco sí se está moviendo un buen. Some people are worth melting for. Some people are worth melting for. Some people are worth melting for. Right sir? Right sir? Hello sir. Hello sir. Hey sir. Hello sir. Hey are you. That was your name that tune number two. Classic rock. Here it comes the number three. Pay attention. Once again number three. Well aprovechando ya el último día hice las últimas dos trivias. Una de Disney y una de canciones de rock clásico. Y pues apesté. No le pegué a nada. Fue bastante embarazoso el asunto. Pero bueno. Bueno pues sigamos disfrutando nuestro último día en el crucerito. Ahora lo que voy a hacer. Estoy esperando un ratito más que empiece el espectáculo principal en el teatro. Que pues también ya es un último espectáculo. Que es uno de comedia. Bueno pues ya después del show que estuvo divertido. Pero también fue pues como una despedida en general de toda la tripulación. De que bueno pues ya se terminó este crucero. Entonces este. Pues estuvo bien. Además del show de comedia pues bastante emotivo. Con. Pues ahora supongo que las cabezas de los departamentos que conforman bueno pues. Todo el trabajo del crucero. Y bueno pues eso funcionó ya como la despedida digamos oficial. Y me vine aquí al Schooner's Bar. Voy a pasar aquí un ratito. Viendo el horizonte. O sea esto. Y tomándome un chai latte. Que obviamente ese hay que pagarlo. Eso no está incluido a menos que tengan el refreshment package. Si no bueno eso hay que pagarlo. Y cuesta 4 dólares 50 centavos. Y está rico. La verdad es que está rico. Es. Aquí sirven bebidas. De. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno. Creo que no. Bebidas de Starbucks. No es que sea Starbucks. Si no es de estas. Como. Cafeterías que tienen permiso. O compran. Las cosas Starbucks. Y bueno pues sirven. Starbucks. Por eso dice. Que es. We probably serve Starbucks. O sea. No son Starbucks. Pero le compran todo Starbucks. Y bueno pues ya aquí. Ah. Y mi única queja. Digo está bueno. Es que si se pasan con la temperatura. Está. Demasiado caliente. Y hay que esperarse un rato. Para podérselo tomar. Pero bueno pues ya aquí. Voy a esperar un ratito. A la hora de la cena. Que ya no queda mucho. Queda como unos. 40 minutos. Y bueno pues ya para cerrar. Con broche de oro. Estos 7 días de crucero. Pues decidí probar. Uno de los restaurantes de especialidad. Que fue el Sama Grill. Un restaurante brasileño. Que es de hecho. El más barato de los. Cuatro restaurantes de especialidad. Y bueno. Pues resulta ser. Un restaurante que me sorprendió. La verdad es que estuvo bastante rico. Es. Si no conoces los restaurantes brasileños. Pues son básicamente de carnes. Y estuvo bastante bueno. Sirven un montón. Es muchísima comida. Eso sí. Quedé súper súper lleno. Pero la verdad. Me gustó. Se me hizo. Especialmente la carne. Estuvo muy muy rica. Y también empezaron con una. Sopa de pollo. Que también estaba muy muy rica. Entonces. Pues fue una buena manera. De cerrar con broche de oro. Ese cuesta. Aquí tengo el tiquetcito. Al final fueron. 51. No. Fueron 40 dólares. Es lo que cuesta el. Por persona. El servicio. O el restaurante. Es un precio. Pues fijo. Y además. Pues pedí. Una copa de vino. Tinto. Que fueron 11 dolaritos. Entonces. Ya al final. En total. Fueron 60 dólares. Que serían. Pues 60 dólares. Por personas. Incluyendo. Lo que es en sí. El servicio de la comida. Que como les digo. Pues es un precio fijo. Por todo lo que. Lo que se come. Más. Una copa de vino. Y ya. Incluyendo también. La. La propina. Y. No tengo. Nada de impuestos. Entonces. Bueno. Eso es. Lo que sale. El samagril. En general. Como les comento. La verdad. Estuvo muy rico. Fueron carnes. Y al final. Con un postre. De un flan. Que me dijeron. Que un flan brasileño. Yo la verdad. Lo llamo. Flan napolitano. Pero como sea. También estuvo. Muy rico. Entonces. En general. Fue un buen cierre. De. El. Crucero. Eso sí. Acabé. Completamente. Atascado. Porque si dan. Mucha. Mucha comida. Y ahora sí. Ya. Llegó. El. Nada. Ansiado. Momento. De. Empezar. El proceso. De desembarque. Eso es. Obviamente. Mañana. Ahorita. Todavía. Son las. 10 de la noche. Y el banco. El barco. Va a atracar. Mañana. Hoy es jueves. Atraca. Mañana. Viernes. A las. 6 de la mañana. En Seawart. Entonces. Les platico. Un poquito. El rollo del desembarco. Digo. No es nada complicado. Pero es importante. Que tomen en cuenta. Varias cosas. Antes del desembarco. Uno. Revisen su cuenta. Esto es algo que tienen que estar haciendo constantemente durante su crucero. Eso lo pueden hacer en la misma aplicación de Royal Caribbean. Por eso es bien importante traerla instalada. Y ahí pueden estar continuamente checando todos los cargos que se van haciendo a su cuenta. Entonces. Eso es bueno estarlo checando constantemente. Y sobre todo ya. Un. Este. Un par de días antes de desembarcar. Ya nos van a mandar. Nuestra factura hasta ese momento. Para poder. Revisar que todos nuestros cargos. No haya nada raro. Y al menos haya un día. Para poder hacer cualquier aclaración. Que sería digamos el último día de crucero. Para poder ir y resolver. Porque ya el día de desembarco. Pues es a las seis de la mañana. Entonces. Pues va a estar. De locos. Intentar hacer cualquier aclaración. Entonces. Revisen bien. Sobre todo el día anterior al desembarco. Asegúrense de que todo está correcto. Porque si no. Pues luego va a ser un problema a reclamar. Ese es un punto. El otro punto es. Escoger. Pues como. Vamos a desembarcar. Si por. La manera tradicional. O la manera digamos. Más ágil. Entonces. Obviamente. De todas maneras. En cualquiera de las dos. La noche anterior. Hay que preparar todo. Todo nuestro equipaje. Hay que estar completamente listos. Para el otro día. Temprano. Pues ya salir. Entonces. Estas dos versiones del desembarco. Básicamente. Es que en la versión tradicional. Lo que hacemos es. Hacemos nuestro equipaje. La noche anterior. La sacamos al pasillo. La ponemos frente a nuestro. A nuestro cuarto. Para que el personal de. El barco. Se dedique a recolectar las maletas. Durante pues. Básicamente la madrugada. Y se las lleve. Y nos van a asignar. Una hora de. Un espacio. Una ventana de salida. Para que. Bueno. La gente vaya. Como ya. Empezando a desembarcar. Y. Ya. El equipaje. Habrá que irlo. A buscar. A las. Bandas. En la. En la terminal. Ahí es donde ya podemos ir. Y recolectar. Nuestro equipaje. Si copiar el servicio. De aquí. Nos dan. Unas etiquetas especiales. Para que se la pongan. A su. Equipaje. Y. Su equipaje. Que va a tener. Un tratamiento preferencial. Y va a salir. En unas bandas. O. En un este. En un punto. Pues más. Con preferencia. Para que bueno. Sea más rápido. Y. Y. Recoger. Nuestro. Equipaje. En terminal. Y ya de ahí. Pues ya. Cada quien. Ahora sí. Que se las arregla. Como pueda. Y la segunda opción. Es. Una opción. Mucho más ágil. Es un poco más incómodo. Pero obviamente. Es más ágil. Que es la opción de. Pues desembarcar. Ahora sí que. Por nuestra cuenta. Eso significa que. De todas maneras. Una. Una noche antes. Pues tenemos que armar. Todo nuestro equipaje. Porque. A la hora de desembarco. Nosotros. En lugar de sacar. El equipaje. Y dejárselo al. Al personal. Del barco. Pues. Nos lo llevamos nosotros. Con. Todo. Y equipaje. Salimos con nuestras maletas. Y de esa manera. Es mucho más rápido. Y no tenemos que estar como. Atenidos a esperar. Esas ventanas. Que nos asignen. Sino simplemente. Pues nos salimos cuando queramos. Eso es más rápido. Es más ágil. Puede ser un poco más incómodo. Porque bueno. Vamos con todo nuestro equipaje. Pero. Pues ahí depende. De cada quien. Y pues ya. Obviamente después. Pues cada quien se las arregla. Así que. Pues bueno. Pues hay que preparar. Nuestro. Desembarco. Listo. Pues ahora sí. Ya es tiempo. De desembarcar. Son. Las 6 de la mañana. Un poquito. Arriba de las 6 de la mañana. Ya avisaron. Que ya atracamos. Entonces. Pues bueno. Pues ya se nos acabó el crucero. Y. Vámonos. A. Nuestra siguiente parada. Es. Anchorage. Bueno. Por lo que ve. Aquí no hay banda para equipaje. Sino más bien. Lo ponen. Ahí. Ahí está. Entonces. Bueno. Pues si dejan que. El personal del barco. Lo baje por ustedes. Bueno. Ahí. Seguramente tendrán que pasar. A recogerlo. Y esto. Pues ya es toda la que es la terminal. De Sea War. Y. Bye. Gracias por ver el video.